Sudor que no sale, tristeza que va a llegar Sudor que no dejas salir, preferís no llorar, no sentir como yo Conformarse, banderas de la mediocridad Pasa el tiempo y todo sigue tan normal Hay una espina en tus pies, pero caminas igual Y aunque ellas no sepan, te gustaría volar Volar Que sudor que no sale, tristeza que va a llegar Sudor que no dejas salir, preferís no llorar, no sentir como yo Música Caminando a ciegas, seguro vas a llegar Y es mejor no darse cuenta, es mejor no pensar Nadie vive de recuerdo, nadie mira para atrás Solo a veces te acordás, te dan ganas de llorar Llorar Que sudor que no sale, tristeza que va a llegar Sudor que no dejas salir, preferís no llorar, no sentir como yo Que sudor que no sale, tristeza que va a llegar Sudor que no dejas salir, preferís no llorar, no sentir como yo Música 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 Música